Hola, escasas 24 horas quedan solo para que podamos ver oficialmente la nueva versión de Android 6.0 más malo, bueno, malo vivo, que bueno, que mañana se ha presentado oficialmente junto con los nuevos Nexus de Google y bueno, mañana ya hacía 29 y como os dije, si puedo, haré el directo y si no puedo, haré el día 30 pero seguramente podréis, no pasa nada y bueno, hasta ahora todo lo que se sabe más malo es que no diferirá mucho de 5.0 Lollipop por lo menos estéticamente, seguirá con Material Design como antes, a ver si Google se saca un detallito de última hora de la manga es muy propio de Google, ¿no? La última hora, sorprendernos con algo, a ver si de verdad, pues, difiere algo, ¿no? y bueno, si que se sabe, el Roger 12, que aumenta el rendimiento de la batería y hace que cuando el smartphone esté apagado no consuma absolutamente nada, a ver si es verdad, a ver si se nota y nada, lo último que quería contarles de esto es que, bueno, hoy se ha publicado una futura lista que, bueno, es lo más aproximado a los smartphones que actualizarán esta nueva versión y bueno, pues salía lo clásico, Nexus primero, por supuesto que Nexus llegará primero, como es habitual y bueno, luego a Sancho, como se van a ser los segundos y bueno, luego al final del todo, como siempre, aparece BQ y bueno, al final del todo aparece BQ y bueno, el que ha escrito esa lista decía que seguramente, o sea, yo pienso que quería decir que seguro, que recibirá 6.0 más malo, lo que dice también es que no hay confirmación oficial como ya todos sabemos que vamos, nos quedamos en la misma de que no sabemos si sí o si no, pero se prevé que siendo el M5 recién presentado, pues pues sí, ¿no? que si le llega más malo, ¿no? y bueno, veremos a ver si es verdad y si en pocos días bueno, pocos días lo dejo por decir porque ya habéis visto la gama E de pocos días no de eso nada de pocos días la gama E nada, porque tarda un montón en recibir Lollipop y aún le faltan el Full HD que aún no tiene Lollipop le tienen que poner así que nada suponemos que BQ también está pendiente de Google y también se espabilará espabilará a la hora de poner más malo o no que es lo que deben hacer siendo lo último ya os he dicho es lo que deben hacer mucho menos, ¿no? no podían dejar de lado eso que era pues una de las batas por las cuales elegí BQ primero por su bajo precio y después por la buena anterización de eso bueno, a ver si es verdad y nos llega pronto más malo y a ver si yo puedo apreciar todos esos pequeños cambios el malvabisco ya lo sabéis y bueno veremos a ver qué más nos trae mañana veremos en un evento de Google que bueno todavía no sé la hora igual lo dicen a ellos de Android y ya sabéis pondré Android pondré en directo Android y con mi dedo para que se puedan ir oyendo o escuchando la traducción simultánea en español mientras lo vais viendo conmigo y al contrario con la presentación de Apple que solo pues solo se veía mi cara ¿no? mientras estabais escuchando todo lo que pasaba y os lo iba contando así es más a mí que se puede mejorar y mucho así que hay una opción en los directos que pone compartir pantalla y con eso podréis ver lo que estoy viendo yo en el ordenador a ver si funciona y mientras yo estoy hablando y escuchando en directo de RBCJ podéis ver la presentación de Google así será pues mucho más completo ¿no? y nada eso todo dicho solo queda esperar a la mañana a ver que si nos sorprenden con algo los de Google que es muy propio de ellos ¿no? y si saben Nexus de LG y Nexus de Huawei que bueno pues es eso el que más promete y nada veremos a ver si es verdad que BQ actualiza pronto más Malou y espero que sea así ¿no? y si es verdad pues pues perfecto súper contento estaré porque ahora sí pues tendré lo último de lo último otra vez como cuando fue presentado así que nada espero que os haya gustado y que estoy echando a ver esa nueva nueva versión que ya os digo dentro de 24 horas no falta nada y nada adiós y hasta la próxima y antes de dejarme el vídeo he hecho una vez de preguntas y respuestas o sea eh eso para hacer otra pregunta de respuestas en el segundo ¿no? y si queréis poner algo o preguntar algo no es obligatorio pero si queréis eh ponéis la pregunta y como ya lo dije en el vídeo en un mes siguiente pues la responderé y nada lo dicho a ver que se saca la manga de Google y deseando tocar y probar lo nuevo de Android ¿no? a ver que no con que nos sorprende la fran pregunta ¿será capaz de aplastar a iOS 9? seguro que sí porque ya os fijasteis en iOS 8 y Lollipop que bueno cuando salió el Lollipop pues era infinitamente mejor a iOS 8 eso hay que decirlo a ver si pasa lo mismo con con iOS 9 y más malo el cambio a priori no no parece ser muy grande pero bueno siempre Google tiene sorpresa a ver si saca alguna así que nada eso BQ a ver si actualiza pronto y a ver si es verdad lo que ponía en la lista de que seguro que se actualizará y siempre ve que sea pronto aunque no hay fecha oficial así que a ver si es verdad y lo dicho si tengo más malo y M5 pues tendré otra vez lo último en el mercado y nada adiós que si no el vídeo se va a hacer muy largo que si no el vídeo 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 se va a hacer